Con un exponencial incremento desde el 2005 que actualmente afecta a más de 10 millones de mexicanos, la diabetes es ya una emergencia sanitaria en el país que se ha convertido en la primera causa de muerte entre la población. Desde el año 2005, este problema es la causa número uno de muerte en México, la principal causa de hospitalización e insuficiencia renal, ceguera y amputaciones de extremidades de origen no traumático. Así que, de manera silenciosa y no tanto, sigue avanzando este problema progresivamente. La diabetes es ya una emergencia sanitaria. Para analizar y encontrar respuestas que refuercen la prevención de esta enfermedad, en Morelia se lleva a cabo el tercer congreso internacional del Hospital de la Mujer, bajo el eslogan Obesidad y Síndrome Metabólico. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Elementos del Ejército Mexicano detuvieron la madrugada de este miércoles a cuatro integrantes del Grupo de Autodefensa de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, cuando armados saqueban una casa e intentaban desalojar a la familia que ahí habita. Fuentes de la 43 Zona Militar, en Apaxingán, confirmaron que la captura de los presuntos ladrones armados se derivó de una denuncia anónima que alertó del atraco a una vivienda ubicada en la calle Epitasio Huerta, sin número, en el centro de la comunidad Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana. Los detenidos declararon ante la PGR que el robo fue autorizado por su jefe Hipólito Mora Chávez, iniciador de los grupos de autodefensa en esa región de Tierra Caliente, el 24 de febrero pasado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Michoacán ocupa el noveno lugar nacional en feminicidios, en sus modalidades de doloso y culposo, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Local, Cristina Portillo Ayala, durante el arranque de la jornada a favor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada se desarrollará del 19 al 25 de noviembre, con el fin de fomentar el respeto hacia el sector femenino, a través del arte y la cultura y eliminar la violencia de género, en donde uno de los problemas más recurrentes es que las mujeres no denuncian. Si las mujeres en las ciudades que son maltratadas, a veces no recurren teniendo las instancias a su alcance, en el caso de las mujeres indígenas es mucho más difícil. En el evento, las diputadas locales destacaron que tan solo de enero a octubre del 2013, en Michoacán hubo 292 víctimas del delito de homicidio culposo y 90 víctimas más del delito de homicidio doloso. De ahí, la importancia de las actividades que se llevarán a cabo durante esta jornada. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Con la finalidad de convivir, fomentar el turismo y generar derrama económica, la Hermandad 15 organiza el Rally Biker Caminos de Michoacán, en el que más de 200 motociclistas recorrerán el litoral y varios municipios del estado, del 15 al 18 de noviembre, informó Uber Esteves Benítez. Asimismo, explicó que se realizará una labor altruista a lo largo del recorrido. Al generar el kilo de ayuda, por cada motociclista que nos acompaña, lleva un kilo de ayuda que se van repartiendo en las zonas que vamos pasando, desde Apaxingán, Buenavista, Tepacatepec, Cualcomán, Aquila, y así sucesivamente llegar a todo lo que es la costa. Esteves Benítez detalló que durante los cuatro días del recorrido que visitarán Apaxingán, Cualcomán, Tepacatepec, Buenavista, Chinicuila, Aquila e Ixtapilla, concentrándose en Faro de Bucerías, donde habrá un concierto de rock y convivencia, terminando el viaje en Playa Caleta de Campos el domingo 17 de noviembre, para regresar el 18 hacia Morelia. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Lorenz Barber Colomer, musicólogo reconocido a nivel mundial por su arte de estilo minimalista, ensayó en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, con decenas de jóvenes estudiantes y amantes de la música, previo a su presentación del próximo viernes, en el marco del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. El proyecto es concierto de ciudad, del compositor Lorenz Barber y Montserrat Palacios. Ellos tienen una concepción muy interesante de crear piezas para campanarios de ciudad. Ya llevan 25 años haciendo esto, se han presentado en diversos lugares del mundo. Los campanarios de 12 templos del Centro Histórico de Morelia, como Catedral, San José, Capuchina, San Diego, entre otros, serán los que musicalizarán la capital michoacana por 60 minutos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Luego de que medios nacionales dan como favoritos sobrado a León, el director técnico de Monarcas, Carlos Bustos, aseguró que la serie de cuartos de final ante León será muy pareja, además de resaltar que el equipo de la fuerza lleva seis juegos sin perder ante los Esmeraldas. A pesar de que mucha gente la tendrá 70-30, yo he visto lugares donde nos dan poquito porcentaje. Algunos medios ya lo tienen en la final a León, no en la semifinal, en la final. Pero bueno, yo creo que la serie es 50-50. Vamos a tratar de trabajar mucho para poder tener un porcentaje más alto de este lado. En su esquema, Morelia trabaja en lo ofensivo, además buscará actividad amistosa para llevar plenos al próximo 23 de noviembre, cuando reciba a León en la ida de los cuartos de final de la apertura 2013. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. A unas horas de que se inaugure en Morelia el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el diputado local, Olivio López, destacó el doble beneficio que traen obras de esta naturaleza, la atención a los niños con alguna discapacidad física o motriz y el desarrollo económico y social de la zona donde se ubican esos centros. Destacó que el Congreso del Estado se sumó de manera decisiva al proyecto del CRIT, que impulsó a la Fundación Teletón y el gobierno de Michoacán. Recordó que en octubre del 2012, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo una aportación anual a favor de Fundación Teletón México por 40 millones de pesos a partir del ejercicio fiscal 2014 y hasta el 2023. Y también autorizó la desincorporación del patrimonio del Estado del Predio de 37 mil metros cuadrados donde se construyó el CRIT en la colonia Santiago de Morelia. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.